Bueno, pasó es que yo quería conocer a alguien, las hinchaban mis amigas para que me presenten a alguien. Bueno, empezaron a ver, tenemos un amigo que viene del interior, mirá la foto. Potro era. Un potro. Un potro. Una bestia. Bueno, dale, es genial, organicemos hoy a la noche, vamos todos a cenar y después vamos a bailar. Muy niñas, todas, muy niñas. Bueno, fuimos a cenar a un lugar muy conocido y primero el pibe se hacía el que no me conocía, el que no sabía quién era. Mira, eso sí se puede decir. Como que hay, no, el lugar. Para entender, si era un lugar serio, pendejo, que era un lugar como qué. Fuimos a Gardiner. 21 años, está bien. Y después nos íbamos a la discoteca ahí pegadita. Está pegadita, muy bien. Bueno, nada, primero se hacía el que no me conocía, el chico. No, que no tenía idea quién era, no, no, no sé. De hecho, despegó. No miro tele, nada que ver, bueno, nada. Un salame. Yo, odiada, mis mejores amigas, no es que eran chicas que conocí por ahí, no. Mis mejores amigas. Yo no podía creer. Digo, no, dale, ¿por qué me trajeron a este pibe? No, pero es un divino. Bueno, cuestión, te resumo, terminamos de cenar. Tengo todo el tiempo del mundo. Pasamos todos a la discoteca de al lado. Y, bueno, nada, justo llegó una persona que me interesaba más, fue también yo de la puta pibe. Con el otro. Es que está bien. Por banana. Está bien. Por banana. Y adelante, por hacerse el tonto. Que banana.